Morena, ¿cómo estás, Cucucoo? Estás en Cucuidania. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate, no seas marita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 qué lindo es tu cucu, bonito, tu cucu, redondito y suavecito. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que... No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Gracias.